¿Qué es el A53? Ah, yo creo que es el tuyo No, yo creo que es el A53 ¿Galaxy? El A53 5G ¿Para ramas? Yo creo que es el A53 5G Es un placer A53 1G 3G 3G 4G 8 tienes 1 ¡Ay! 20 tienes aquí ¿Cuál estás viendo? 2 pájaros 2 pájaros 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 que pueden volar mira el pollo las libelu las esta comiendo como es? que le pido comas tanto? fácil el mismo apellido Masa Ochoa 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasa adelante! ¡Está buscando! ¡Gracias! ¡Compromiso! ¡Eso! ¡Anda vendiendo! ¡Esas están bien bonitas! Esas diademas ¿Qué pasó? ¡Me había echado a canada! ¡Esta es pura locura! ¿Qué pasó? ¿Destapa un huevito? ¡Mira! ¿Destapa el otro? ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Eso censurado! ¡Corta la bichada! ¡Está bien! Ya le gustó destaparlo, ¿verdad? ¡Ey! Lo que pasa es que quieren aprender esta bicha ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Eso es jamón de café! ¡Eso es jamón de café! ¡No...! ¡A veréis! ¡Argadsun con dos vehículos ya! ¡Muchas gracias! ¡Queuen alам! Gracias por ver el video.